¡Pura vida gente! Yo soy Alejandro del Garaje del Medio. El fin de semana pasado se llevó a cabo la Comic Con Costa Rica 2022 en el Centro Nacional de Convenciones que estuvo super chiva. Además, tuve la oportunidad de ir hasta Comic Con como creador de contenido y aproveché para hacer algo que yo siempre había querido hacer y era hacer una trivia de preguntas geek. Y eso es porque yo siempre he dicho que un geek educado vale por dos y me encanta toda la parte, todo el tema de las trivias. En las trivias habían preguntas de Marvel y Star Wars. Habían preguntas de anime, preguntas de Disney, también habían preguntas de DC y por supuesto en honor a la visita de Gimli y de John Rhys Davis al país habían obviamente preguntas del Señor de los Anillos, entre otros temas. Y entonces les hacíamos las preguntas al azar de temas varios a las personas con el premio de que el que respondiera cinco preguntas de manera correcta de primero recibía una de las tasas del Garaje del Medio. Así que sin más preámbulo, vayamos a ver las trivias. Por una taza de Thor del Garaje del Medio. Primera pregunta de Harry Potter. ¿Cómo se llama el papá de Draco Malfoy? No, está bien, Lucius. Primera que no pega ninguna. Vamos a ver. Segunda pregunta, van cero a cero. Del MCU, del universo cinematográfico de Marvel. En Infinity War, ¿en qué planeta está la Soulstone y Red Skull? ¿Cómo se llama ese planeta? Dormir. ¿Quién lo dijo primero? Al mismo tiempo. Al mismo tiempo, está bien. Uno a uno, está bien. Tercera pregunta. Del universo extendido de DC. Ironman es la primera película del MCU. ¿Cuál es la primera película del universo de DC? Man of Steel. Man of Steel. Dos a uno, Man of Steel, respuesta correcta. Tercera, cuarta pregunta. Del Señor de los Anillos. No, güey. No. Paso a la quinta, está bien. No, 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 no. Ok, cuarta pregunta. Del Señor de los Anillos. ¿A dónde deciden marchar los rojirrim para defenderse del ataque de Saruman? Segunda película. No, 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 no. ¿Es la de los árboles gigantes? No, 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 no. ¿Es la de los árboles gigantes? No. ¿Cómo se llama ese lugar? No, no, no. ¿Cómo se llama, Beto? ¿Usted se lo sabe? Helms Deep, mae. Está más mal, mae. Yo no recuerdo dónde fueron, pero no fue el mismo día. Ok, quinta pregunta. De Game of Thrones. Esto, si estuviera Alicia, se la sabría. No, vi, pero... Man, ¿ahíste Game of Thrones? ¿Usted la vio? Sí. Ok, esta facilita. ¿A qué le tiene miedo Sandor Clegane, el perro? Al fuego. Al fuego. Dos a dos, empatados. Eh, ¿qué ha sido? Sexta del Hobbit. No, señor de los anillos. Ok. Está bien. Otra de Harry Potter. ¿Cómo se llama la directora de Belks Bottoms en el torneo de los tres magos? Sí, mae. Demasiado profundo para mí. Es un paso. No tengo que ver. Está bien. Vamos a ver. Siguiente. Pero, ma, ¿están más difíciles de lo que pensé? Sí. Qué difícil, ma. Van dos a dos, ¿verdad? Ok. Eh, novena pregunta. Ok. Pregunta de anime. En el castillo de Houl, ¿cómo se llama el fuego que mantiene funcionando el castillo? La llamita que está ahí hablando. ¿La llamita que habla? No. No. ¡Uy, qué duro! Siguiente pregunta. De X-Men. ¿Cómo se conoce más comúnmente al personaje Enzabanur? ¿Quién es Enzabanur? Apocalipsis. Apocalipsis. Lo mismo es tema de primero. Tres a dos. Del MCU. Facilísima. Esta es de quién lo responda más rápido. Del MCU. ¿De qué material es el escudo del Capitán América? Loraño. Primero él, ¿verdad? ¿Tres a tres? Adamantius. Tres a tres, sí. Adamantius es... Videojuegos. ¿Cómo se llama el personaje principal de Halo? Masterchef. Lo va a valer, Masterchef, pero sí. Ah, ok, ok. Masterchef. Masterchef. Ok, cuatro a tres. Por el gane de Star Wars. ¿Cómo se llama el planeta que es la capital del imperio? Y capital de la república también, antes del imperio. Statuin. ¿No, Statuin? No, no. Paso, no. No me la sé. Pasa. Ok. Catorce. Esta es facilita. De anime. A ver, por el gane, ma. ¿Cómo se llama el protagonista? O sea, el principal. De Bleach. Ichigo. Ichigo. Listo. Acabas de ganarlo, güey. Se ganó la taza. Pura vida. Estamos con el segundo round de Trivia Geek, esta vez por una taza del mandaloreano. Estamos con Jorge y con Eimerich. Eimerich. E igual, el primero que pegue cinco preguntas correctas, se gana la taza. Pregunta de Harry Potter. Ok. Ok. ¿Nombre del hipogrifo en el que Sirius Black huye en el prisionero de Azkaban? Bugbee. 1-0. Y decía, estaba con miedo y va el primero. Ajá. Bugbee, que hermoso, ma. Sencillita de anime. ¿Nombre del niño protagonista de Evangelion? Shinji Kari. Shinji Kari. 1-1. Nombre. Siguiente pregunta. De Duna. Ay, sí, mami. ¿Cómo se llama la hermandad de brujas de la que es parte Jessica? Se me olvidó el nombre de la hermandad de brujas también, ma. ¿No? ¿No? Ok. Bene Gesseri. Pero está bien. Vamos a la siguiente pregunta. Van 1-1. 1-1. De videojuegos. ¿Cómo se llama el Pokémon Starter de Zacate de tercera generación? Ah, no. No, no, no. No, no, no. Starter de Zacate. No es Bulbasaur. No, ese es Chikorita. No es Chikorita. Es el que sigue. Es el segundo. Este, no, ni me acuerdo. La Lagartija. Tricon. Trico. 2-1. Está bien. Esa es medio punto para usted y medio punto para Mima, más o menos, pero está bien. Pregunta de Disney. ¿Cómo se llama el pájaro asesor de Mufasa? Se asusta. 3-1, ma. Lo están ganando. Cuidado, ma. Yo, 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 yo. Siguiente pregunta más tan fácil. De animados. Viven una piña de bajo del mar. O esponja. O esponja. 4-1. Sí, no, yo, no, yo. Última pregunta. De Shrek. En español, ¿quién hace la voz del burro? Eugenio Herbez. Eugenio Herbez. El hombre. Se gana la taza. Lléguenle. Luzca, la muere. La ganó, se la ganó. Se ganó la taza. Buenísima nota. La trivia geek del garaje del medio. Segundo round. Pura vida. Tercer round de trivia geek por una taza del mandaloriano. ¿Cómo se llaman ustedes? Alonso y Evans. 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 Alonso contra Evans. El primero que pegue cinco se lleva la taza. Vamos a empezar con una pregunta de DC. En la Liga de la Justicia de las películas del Snyderverse. ¿De quién es Tío Steppenwolf? Tío... Maño, no sé de nada. Pero bueno, no... No. Siguiente. Hora de aventura. La han visto. ¿Cómo se llama la elefanta de Hora de aventura? La... Ay, madre. No es elefante mismo, no va a necesitarla. A ver si. No, es otra cosa. Ya sé en cuál estás pensando. El del deseo. Es la de las manzanas, ¿verdad? La de las manzanas. Sí. Verde, chiquitita. Se casa con el señor cerdo. Ah, bueno, no. Siguiente. Vamos a ver. En Disney. De Disney. Frozen. ¿Cómo se llama el venado? Sven. 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 Está bien. Ah, ya me la llama a tener Sven. Roger. Está bien. Ok. Uno a cero. Primero que pegue cinco. Videojuegos. Sí. ¿Cómo se llama el Pokémon Starter? De verdad, de los tres que uno es como. Pokémon Starter de agua de primera generación. Espero. Espero. Uno a uno. ¿Cómo se llama? Igual de videojuegos. ¿Cómo se llama el personaje principal de Uncharted? Nathan. Nathan. Excelente. Dos a uno. Del universo de Marvel. Del universo cinematográfico. ¿Quién hace en inglés la voz de Rocket Raccoon? Sí. 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 No sé el nombre, pero no está bien. ¿Sale en The Hangover? Sí. ¿Quién dice? No. No, Rocket Raccoon, ¿verdad? Rocket Raccoon, ¿verdad? No. Siguiente. Está bien. ¿Cuál fue la primera película del MCU? Iron Man. ¿Cuál? No, no. ¿Cuál? Iron Man. Iron Man es la primera. Está bien. Tres a uno, ¿ah? Tres a uno. Ya casi se llega la taza. Otra del MCU. ¿Qué raza es el papá de Star-Lord? Celestial. Celestial. Cuatro a uno, madre. Lo están sonando, madre. Sí, ya me di cuenta. Me están aquí agarrando feo. Duna, ¿la vieron? ¿Cuál? ¿Duna? No. ¿Duna? Sí, pero es que la vieron. No, ¿cuál es? ¿Duna, Duna? Duna. Ah, sí. Ok. Una pregunta de Duna. Está más o menos. ¿Cómo se llama el personaje que interpreta Stellan Skarsgård? ¿El más de malo? El más de malo, pelón. Está bien. No me gustó tanto. ¿En serio? Madre, peliculón, madre. Pero bueno, está bien. Es que prefiero la segunda parte. Madre, hasta ya la dijeron. Por el gane. Es por velocidad. En inglés, ¿quién hace la 2 de Groot? In Diesel. In Diesel. Ahí está. Está bien. Se gana la taza. Buenísimo, madre. Pura vida. Muchas gracias. Estamos en el Centro Nacional de Convenciones en la Comic Con Costa Rica. Y hoy estoy con... Pablo. Pablo y... Marco. Pablo y Marco. Vamos de nuevo con una trivia geek. Para el primero que responda cinco preguntas correctas, se lleva una taza del garaje del medio de Thor. Vamos a ver, madre. ¿Cómo nos va? Primera pregunta. Del Señor de los Anillos. ¿En qué país se filmó el Señor de los Anillos? Finlandia, voy a decir yo. No tanto, más o menos. Suena parecido, digo yo. ¿Ni idea? Gresge. Está bien. Nueva Zelanda. Pero por lo menos lo intentó, madre. Otra más. Señor de los Anillos. El madre está aquí. ¿Quién? ¿Cómo se llama el actor que interpreta a Gimli? Está ahí adentro, ese madre. Sí, yo sé. Pero no sé. Qué duro, madre. John Rhys-Davis. Está bien, siguiente. En la serie de la Guerra de los Clones de Star Wars. ¿Quién es la Padawan de Anakin Skywalker? ¿Cómo se llama la Padawan? La madre que salió ya en el Mandaloriano, interpretada por Rosario Dawson, etc. No, no, tiene los... Ay, Dios mío. Se llama... ¿Qué? Empieza con A. Ah... Empieza con A. A, S, As... As... As. Pucha. Voy con la siguiente, entonces. En la trilogía original de Star Wars, ¿dónde vio Yoda? Está complicado esto, madre. No, vamos a terminar. El que gana una, pues. Vamos a ver cómo nos va, más. No importa. Algunas la pegan. ¿De anime? Tal vez. ¿De cuál? ¿Cómo se llama el madre principal de My Hero Academia? No, de My Hero Academia. No, de ahí. No, de ahí. Está bien. Otra de anime, entonces. ¿Qué personaje se muere para que Goku se convierta en Super Saiyajin por primera vez? Krillin. Krillin. Ok, vamos. ¡1-0! ¡Ah, el marcador, madre! ¡Excelente! Una de videojuegos, madre. ¿Cómo se llama el personaje principal de Grand Theft Auto San Andreas? CJ. CJ. 2-0. Este madre ya calentó. Ya calentó y ya está metido en la vara, madre. Te está dando chance, pero yo nada. Sí, sí, sí. Te está dando chance, madre. Una de anime. En el viaje de Chihiro, de Estudio Ghibli, de mis películas favoritas, ¿en qué animales se convierten los papás de la madre principal de Chihiro? Águilas. Chanchos. Chanchos. 2-1. Bien, bien, Marco. Bien. En el MCU, en No Way Home, ¿quién es el hechicero supremo? En No Way Home. En No Way Home. No es Doctor Strange. Doctor Strange perdió el título por desaparecerse por cinco años. ¿Quién tiene el título de hechicero supremo? ¿Cómo se llamaba? ¿El way sabe? ¿Se acuerda cómo se llama? No, yo sí, yo sí, sí sé que es porque lo vi hace poco, pero es que se me olvidó de cómo empezaba. Es el chino. Es el chino. ¿Está bien? ¿Se le fue? ¿Está bien? Wong era, madre. ¿Está bien? Más, se nos fuese, hombre. Esto es difícil para mí, por lo menos. Pero una chiquita de cinco años la pegaría, pero a mí se me hace difícil. Ok. A ver si ustedes están como la chiquita de cinco o si están como yo, ma. ¿Cómo se llama el reino de Elsa y Anna de Frozen? ¿El reino de Elsa y Anna de Frozen? Sí, ma. El que tenga una sobrinita la pega, ma. ¿No? Empieza con A. ¿Ar? ¿Ar? ¿Are? ¿A? ¿Qué? Vamos, vamos. Arendale. Siguiente pregunta. Van dos a dos, ¿verdad? Creo que van dos a uno. Ah, dos a uno. Dos a uno, entonces. Está bien. De Star Wars, ¿de qué material están hechos? ¿De qué metal están hechas las armaduras mandalorianas? Y la lanza del mandaloriano. Eso es... No se vaya a decir mi trino. Eso es del Señor de los Anillos, ma. Está bien. Ok. Del MCU. ¿Cómo se llama el actor que hace a Heimdall? Paso. Paso. ¿Está bien? Este... ¿Cómo se llama el villano de la segunda película de Thor, El Mundo Oscuro? ¿El villano de la segunda película de Thor? No, es que estoy viendo como... No, no sé. No, pasa. Ok. En DC. ¿Cómo se llama el actor que hace a Vulko en DC y que hace al Duende Verde en las películas de Spider-Man? ¿Nombre del actor? ¿Qué hace a quién? Al Duende Verde en Spider-Man. Will and the Foe. Will and the Foe. 3 a 1. 3 a 1. Bien, 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 bien. Excelente, excelente. Ya casi mal. En X-Men, ¿cuál es el nombre de Storm? El nombre de persona, digamos. ¿Cómo se llama Storm? No la actriz, sino el personaje. El personaje, o sea, la... Sí, no tengo idea. Ok. Game of Thrones. ¿Cómo se llama el dragón que el rey de la noche convierte en zombie? ¿Qué? 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 De Shrek. ¿Cómo se llama el reino de los papás de Fiona? No, ma, eso está fácil, ma. No sé, ma. No sé, ma. No sé, ma. Yo no sé, yo no sé, ma. No sé, ma. Gran palacio. Muy, muy lejano, ma. Ah, sí es cierto, ma. Sí es cierto, ma. Sí es cierto, ma. Qué tonto. Qué estupides. ¿Cómo? No, no. ¿Charlie? ¿No? No, yo de actores no voy a hacer nada. Está bien, está bien. Charlie, Charlie Cox. Ya, Charlie. ¿Hora de aventura? Ya, ahora es. Seguimos, entonces. Star Wars. ¿Cuál es la regla? ¿Cuál es la regla que siguen los Sith? ¿Cuál es la regla? La regla. O sea, es como la máxima. ¿La regla? Claro. No. ¿Ok? ¿Cuál es? La regla de dos. The rule of two. Solo hay un maestro y un aprendiz. Videojuegos. ¿Cómo se llama el personaje principal de Grand Theft Auto 4? Nico Bellic. Nico Bellic. 4-1. 4-1. ¿Cómo se llama el personaje principal de Zelda? Link. Está bien. Se la llevó la taza, entonces. Pura vida, ma. Gracias. Buena nota. Saludos a todos. Buena nota. Buena nota. Otro round de Trivia Geek por una taza del garaje. ¿Cuáles son sus nombres? Esteban. Esteban. Melisa. Esteban contra Melisa. Vamos a ver. Primera pregunta. Del universo de Marvel. ¿Cuál es el videojuego que está jugando Thor en Endgame? Fortnite. Fortnite. Excelente. 1-0. ¿En The Office? No. Ok, se me resalto. Señor de los anillos. ¿Cómo se llama el hijo? Pregunta capciosa. ¿Cómo se llama el hijo de Teoden? De Teoden. De Teoden. Teodren. Teodren. Conoce. Excelente. Oiga, la gente dice Eomer muchas veces. No, Eomer es el de Abril. Exactamente. Tercera. ¿Cómo se llama? De Marvel. ¿Cómo se llama el primogénito de Odín? ¿Hela? Hela. 2-1. Excelente. Soy la primera mujer en la competencia hoy. Entonces, mucha irresponsabilidad. Oh, rayos. Peor. Gracias. Anime. ¿Nombre del papá de Naruto? Sí. ¿Muña? ¿Minato? Minato. ¿3-1? ¿Naruto? ¿Naruto sí no? Yo nunca he visto Naruto. Son demasiados episodios. Para mí esos son demasiados episodios. Naruto y One Piece. Cuando me dicen que van por el episodio mil, yo digo no. No, gracias. No tengo tiempo. ¿Hora de aventura? Facilita. ¿De qué color es el pelo de Finn? Macho. Macho. ¿4-1? ¿4-1 está bien? ¿Y una más para el gane? Esto es fácil. Del MCU. ¿Cuál es el país de Black Panther? Wakanda. Wakanda. ¿4-2? Señor de los anillos. ¿Con qué palabra se abre la puerta de Moria? Español, inglés o élfico. No importa. Acepto cualquiera. Ay, no me acuerdo. Era algo de los amigos. Melon. Melon. Amigo. Se gana la taza el compañero. Buenísima nota, ma. Muchas gracias por participar. Otro round de Trivia Geek para ganarse una taza del mandaloriano del garaje. Del medio. ¿Cuáles son sus nombres? Jonathan. Jonathan. Jennifer. Y Jennifer. Jonathan contra Jennifer. El primero que pegue cinco preguntas correctas se lleva la taza del mandaloriano. Vamos a empezar con una pregunta de anime. ¿En qué película de Estudio Ghibli aparece el sin cara o Kaonashi? ¿De la máscara blanca? ¿En qué película? No. ¿En qué película? ¿En qué película? No, no, no. Blanco, traje negro, está en la casa de baño de Yubaba. Chihiro. Está bien. 1 a 0. Jonathan. Jonathan. ¿Cómo se llama de Harry Potter? ¿Cómo se llama La Lechuza de Harry Potter? Ay, ay. No, está bien. Siguiente pregunta, del Señor de los Anillos, ¿a qué personaje Theoden, el rey de Rohan, verdad, el de los caballos, a qué personaje Theoden llama Cuervo de la Tempestad? Teoden está hecho leña, está con el hechizo de Saruman y llega alguien a hablar con él y dice, ¡Ladies de agua! ¿Aragorn? No. ¿Se llama Saruman? Sí, sí, sí. Siguiente pregunta. Era Gandalf. Gandalf, ya le iba a decir. Siguiente pregunta, de Disney. Disney. ¿Quién entrena a Hércules para convertirse en héroe? ¡Qué madre! Dice que es el, ¿cómo se llama? El fauno. Ajá, ¿cómo se llama? No me acuerdo, no. Está bien. Siguiente entonces. De DC. ¿Cómo se llama la isla de las Amazonas de la Mujer Maravilla? Termisira. Termisira. ¿Cuánto vas? Dos a cero, ¿verdad? Sí. Dos a cero. Vamos a ver. Igual, de DC. Ajá. ¿Cómo se llama el personaje? Ah, no, esto es del MCU, más bien, perdón, del MCU. Ajá. Esto es difícil, la verdad. O sea, ¿cómo se llama el personaje de Sylvester Stallone en Guardianes 2? Ay, no. ¿Sylvester Stallone en Guardianes 2? Ajá. No sé, pero era uno de los... Amigo de John Doe. Sí. De los Ravagers. De los... Ajá. Siguiente. No, siguiente. Ese es Starhawk, ese sí es dificililla. Del MCU, en la serie de Loki. Ajá. ¿A quién le cortó el pelo Loki para jugarle una broma? Que lo meten en el loop y le pasan más cachetadas. Ah, sí. O sea, sí, sí ubico el personaje, pero no recuerdo el nombre. Está bien. Siguiente, entonces. ¿Cuál es el... Fácil, de Star Wars. ¿Cuál es el verdadero nombre de Bebé Yoda? Gromu. Gromu. ¿Tres a cero? No lo voy a olvidar. Otra más de Star Wars. Ajá. En la nueva trilogía, ¿de quién es Nieta Rey? De Balpatine. De Balpatine. Ahí está. Cinco, cinco a cero ya. Cuatro. Cuatro. Ah, cuatro, cuatro. Le falta una. Está bien. Una, la de la honra. Sí. Harry Potter. Ajá. ¿En qué animal se transforma McGonagall? El gato. Cinco a cero. Golía. Está bien. Se gana la taza del garaje. Purísima vida, man. Buenísima nota. Entonces, vamos con otro round de Trivias Geek por una taza de El Mandaloriano, El Garaje del Medium. Tenemos a... ¿Cuáles son sus nombres? Anthony. Steven y Anthony son el primero que pegue cinco preguntas correctas. Es el que responda primero, entonces es como de velocidad también un poquitillo. Está bien. Vamos a ver. Empecemos por una pregunta de Harry Potter. Fácil. ¿En qué animal se transforma McGonagall? Gato. Gato. Uno a cero. Anime. Pregunta de anime ahora. En Demon Slayer, ¿cuál es el nombre del pilar flama? Rengoku. Dos de cero, mae. Póngase las pilas. Una pregunta del MCU. ¿Cuál fue la última película del MCU en la que hizo cambio Stan Lee? No. ¿Va te de mai? No sé. Es una importante. Importantísima. Está bien. Siguiente entonces. En Endgame fue la última. Cuando aparece joven. Ay, no es cierto. En Eternals, igual de Marvel. ¿Cómo se llama el hermano de Thanos? No. Ni idea. Ok. Siguiente pregunta entonces. Pregunta de anime. ¿En cuál película, Estudio Ghibli, ¿cuál película, Estudio Ghibli, trata de un cerdo que maneja un avión? Ay, no la he visto. No he estudiado. Porco Rosso. Dos a cero, van, ¿verdad? Ok. Del MCU. En la serie de Loki. ¿Cómo se llama la jefa de Mobius? No la he visto. No la he visto. Sí, la morenilla, pero... Ah, ok. No la he visto. Está bien. Siguiente. Del Hobbit. El trineo. ¿Qué animales jalan el trineo de Radagast? No la he visto. Bueno, me acuerdo. Ok. Vamos entonces con una de cómics. ¿En qué famoso cómic es que aparece Doctor Manhattan? Ahí es esta que tiene la serie. Empieza con W. Watchmen. Watchmen. 3 a 0. En Squid Game, la serie de Netflix, ¿verdad? ¿Qué símbolo tienen los trabajadores que se encargan de recoger los muertos? Círculo. Círculo. 3 a 1. Excelente. Batazo. Batazo valiente. Ok. Señor de los anillos, ¿de quién es hijo Gimli? ¿Quién? Gimli, el enano. Ok. En Coraje, la serie en Cartoon Network. ¿Cómo se llama la dueña de Coraje? Muriel. Muriel. 4 a 1. Uno más y se lleva la taza. ¿De Harry Potter? Bueno, en una serie. ¿Quién se muere el final del torneo de los tres magos? Cedric Diggory. Batman. Perfecto. 5 a 1. Se gana la taza, man. Buenísima nota. Pura vez por participar, man. Tu anus. Vamos con otra trivia geek. No, estamos en la Comic Con Costa Rica y vamos con otra trivia geek. Esta vez tenemos una especialísima porque es duelo de gemelas de Lucy y Laura. Ya saben, la primera que responda cinco preguntas correctas se lleva la taza de Thor del garaje del medio. Primera pregunta de Game of Thrones. ¿Cómo se llama el nombre de uno, cualquiera, de los hermanos de Daenerys? Rhaegar Terger. Rhaegar Terger, 1 a 0, ganando Laura. Del MCU. ¿Cómo se llama el hermano de T'Chaka, papá de Eric Killmonger? ¿Empieza con N? Nachaka. Jobu, está bien. Siguiente pregunta. ¿Cómo se llama el actor que da vida a Mobius en Loki? Ya eres leto. No. Mobius. Mobius, Mobius y Mobius. Ah, y este, el del Andaliz Quebrado. Ajá. Se usa el nombre. Ah, ehm, Owen. Owen. Wilson, Wilson. Ajá. Voy a apuntar para cada uno. Eh, está bien. Eh, todavía, digamos, esa no vale 1 a 0. Entonces, 1 a 0, todavía ganando Laura. Del Señor de los Anillos, ¿quién dirigió el Señor de los Anillos? Peter Jackson. Peter Jackson, 2 a 0. Excelente. Del MCU. ¿Quién interpreta, cómo se llama el nombre, el actor en Guardianes de la Galaxia del coleccionista? Eh, Guillermo del Toro. No. Vinicio del Toro. Vinicio del Toro. 2 a 1. Ajá. Siguiente pregunta de Shrek. ¿A quién se encuentra el príncipe encantador al subir a la torre más alta a buscar a Fiona? Al lobo. Al lobo. ¿3 a 2? 3 a 2. 3 a 2. Ajá. De Star Wars. ¿Cuál es la orden que da el emperador para matar a todos los Jedi? La orden es 66. 66. 3 a 3. Está buena esto. Entonces la dejé para que quiera. A la de Star Wars. Otra de Star Wars. Así que si la dejé que se quede bien, te va a empezar a ganar. ¿Cómo se llama el planeta de la y destruido por la estrella de la muerte? Alderaan. Alderaan. 4 a 3. No, 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 perdón, me ríe. No fui. Sí, perdón. Pregunta curiosa. Videojuegos. ¿Qué vendía Nintendo antes de vender juegos de video? Cars. Máquinas de café. No. ¿Tarjetas? Vendía tarjetas. Dato curioso del día. De Star Wars, otra vez. Les tocó un montón de Star Wars porque es aleatorio. Ajá. De Star Wars. En la trilogía original, ¿en qué material congelan a Han Solo? Carbonita. Carbonita. 5 a 3. No. Ganó. Laura, ¿cuál de ustedes es mayor? Laura. Laura, ve, ahí está. Muchas gracias. Está demasiado, demasiado. Estamos en Comic Con Costa Rica y estamos con una trivia geek más. El que gane las primeras 5 preguntas, el que diga primero 5 preguntas correctas, se lleva una taza del mandaloriano. Estamos con... Luis. Luis. Matías. Y Matías. ¿Hora de aventura? No. No. Más o menos. Sí, más o menos. Bueno, hora de aventura. Vamos con una aventura, a ver, para que le saque ventaja. ¿Qué animalito sale en todos los episodios de Hora de Aventura saludando? Un caracol. Caracol. 1-0 ganando el hombre, ma, empezaste mal, ma. ¿Vos sos mayor? Sí. Te estás ganando. Como por 10 años. Hágase respetar, ma. ¿Qué personaje del MCU interpreta Tilda Swinton? Una pista, una peli. Es de Doctor Strange. Este... ¿Cristín? No. El ancestral. El ancestral. 1-1. Sí, podría quedar ancestral, si no es raro. Ma, ¿y usted sabe por qué el ancestral lo cambiaron a Tilda Swinton como mujer cuando el ancestral normalmente es un monje tibetano? Porque el Tíbet está en problemas con China. Hay problemas políticos súper fuertes entre Tíbet y China, y entonces para Marvel no perder problema, para que no les cortaran, cambiaron totalmente y pasaron de un monje tibetano a una chava de la celta, para poder sacar la película en China. Al final todo es plata. 1-1. Sí. De Shrek. ¿Cómo se llama el villano de la primera película? Lord Farquad. Lord Farquad. 2-1. Sí. ¿Cómo se dice, ma? Ay, Disney. De Disney. ¿Cómo murieron los papás de Anna y Elsa? En un barco que se nos tragó. 3-1. A ver, ma. De DC. ¿Quién dirigió la película más reciente de Suicide Squad? Uy, hizo también de ser de Speedbaker. ¿Es Snyder, no? No. ¿No es Snyder? Sí. No sé la serie. ¿Qué más lo sabe? No sé. Sé que hizo la serie de Speedbaker. Yo sé. Ay. ¿No puede ver el guardián? ¿Se cree? Apellido Gunn. ¿Se cree? ¿Se cree? ¿Se cree? Se fue. James Gunn. Sí, porque es de los guardianes. De los guardianes también. Vamos 3-1. ¿Cómo se llama la elfa? Señor de los anillos. ¿Cómo se llama la elfa de las películas del Hobbit? Elfina. Casi, casi. No. Yo no voy a ser a Hobbit. Esta es medio rara. A ver si se la saben. De Disney. ¿Cómo se llama la lámpara mascota de Pixar? La que salta en el logo. Tiene nombre. No. No. Pixi. No. No. Luxo. Pasamos a la siguiente. ¿Cómo? ¿Game of Thrones? No. Pues que está muy carajillo para verla, ¿eh? También. Ok. Tiene sillitas. Era de Star Wars. ¿De Star Wars? Ajá, sí tiene de Star Wars. Ok, de Star Wars. Sí, sí, los dos están. ¿Cómo se llama el papá adoptivo de Leia? Senador Organa. Senador Organa. Bail Organa. Muy bien. Bail Organa. 3-2. 0-2. ¿Ah? Sí. ¿De Harry Potter? Sí, sí. ¿Quién traicionó a los papás de Harry? Snape. No. Este... Ah, el que era una rata que sale en el pesebreo de los cabanos. ¿Cómo se llama? Este... Ay, ay, ay. No. Ay, el nombre de la rata que tiene... 3-2. 1- Peter Petty con las gusanos. Entonces, otra de Harry Potter. Sí, sí, otra de Harry Potter. ¿Cómo se llama el personaje que interpreta la actriz Maggie Smith? McGonagall. ¿Qué dice? McGonagall. 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 4-2. Sí. 4-2. Una más para el gane, el hombre. Del MCU. ¿Cómo se llama el papá de Tony Stark? Power Stark. Power Stark. Se lo llevaron, man. Se lleva la taza del garaje del medio del mandaloriano. Pura vida. Seguimos en la Comic Con Costa Rica con la trivia geek del garaje del medio por una taza del mandaloriano. El primero que responda cinco preguntas correctas, se gana la taza. ¿De Star Wars? No. ¿Cómo se llama el papá adoptivo de Leia? Bail Organa. Bail Organa. 1-0. Eso. Yo sabía. Yo sabía. ¿De X-Men? ¿Cuál es el nombre? O sea, no el nombre de superhéroe, el nombre de persona. ¿Cuál es el nombre de Nightcrawler? Ni idea. Ok. Kurt Batten. Del MCU. ¿Cómo se llama el actor que interpreta a visión? Paul Berenice. Paul Berenice. 2-0. Goliado por ahora. Demasiado. De Hora de Aventura. ¿Cuál es el nombre? ¿Cuál es el verdadero nombre del Rey Helado? Yo no sé. ¿No? A ver, hermano. Es oportunidad. De un puntico. El apellido es Petrito. Ok. Siguiente. Paso. Es Simon. Simon Petrito. Ay, sí. Y es increíble. Del MCU. ¿Cómo se llama el papá de Tony Stark? Howard. Howard Stark. Howard Stark. Uy, concibó a Tony. ¿Por qué asirán? ¡Ah, Tony es Tony! Arno Stark. El hermanillo. ¿Cómo vamos? 2-1. 2-1. Está bien. ¿Presa varía por 3? No. Del MCU. ¿Cómo se llama el amigo latino de Ant-Man? Luis. Luis. ¿Qué? ¿3 a 1? 3 a 1. De The Office. Al final de la serie, ¿quién es el dueño del edificio de Donde Unifin? Voy a decir que Dwight, pero nunca he visto la serie. Dwight. Let's go. 4-1. Spoiler, pero bueno. 4-1. Buena serie. ¿Sí? No lo aguanté. Por el gane de Duna. Ninguno lo está a la vista. Tengo que ya la. Tal vez por los funkos. ¿Cómo se llama el papá de Paul Atreides? Interpretado por Oscar Isaac. Moonman. No sé. ¿Viste a la peli? ¿Ni idea? Bueno, está bien. Leto. Entonces, del MCU. En el MCU, ¿cómo se llama el mejor amigo de Spider-Man? Eh, Ned. Ned. Se ganó la taza. No, yo quería ganar para regalárselo. ¡Bien! Se ganó la taza del mandaloriano. ¡Yay! Muchas gracias. ¡Pura vida! Muchas gracias, garaje. Pura vida. Pura vida estamos de nuevo aquí en la Comic-Con con trivies del garaje. El medio, el que gane, el que pegue cinco preguntas correctas. De primero se lleva esta taza del garaje. Hoy estoy con... Eduardo. Eduardo y... Manfred. Manfred. Eduardo y Manfred, por una taza del garaje, el medio, el primero que responda cinco correctas. Primero, una pregunta de anime. De Demon Slayer. ¿Cómo se llama el pilar del sonido? ¿Nombre o apellido? No importa. Ya tengo que lo he visto. ¿Todo? Ok. Tengen Musui. Entonces, del MCU. ¿A cuál actor reemplazó Mark Ruffalo como Hulk? Manfred. No. No. ¿Cuál era? Edward Norton. Edward Norton. Correcto. No lo conoces. Va ganando usted. En The Office. ¿Cómo se llama? Al inicio de la serie, ¿cómo se llama el prometido de Pam? ¿Cómo se llama? Roy. Roy, más este tema va de siguiente. En Squid Game. El juego del calamar. Ah, ok. ¿Cuál es el tercer juego? El de las galletitas. Bueno, no es el de las galletas. No. No. No, es el... Es el segundo. No, es el de los... Es de las colichas. No, ese es el cuarto. Era el tercero, el de jalar el mecate. En El Señor de los Anillos. ¿Va 0-0? Sí. ¿Va 0-0? Excelente. Está peleado. Está peleado. En El Señor de los Anillos, ¿quién interpreta a Smaug? El de Dr. Strange, ¿cómo se llama el actor? No, el nombre del actor no sé, pero sí sé que es el actor que hace Dr. Strange. Ya se le fue, ya le soplaron la respuesta. ¿Cómo? ¿Quién es tan? No, Benedict Cumberbatch. Ok. De Harry... Se maya ganó. Se maya ganó, más, ¿sí? ¿Cómo se llama Harry Potter, el papá de Draco Malfoy? ¿Lucy Malfoy? ¿Qué es? ¿Lucy Malfoy, ¿no? ¿Lucy Malfoy? 1-0, ma, abre el marcador, ma, ahora sí, ma. Ya, 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 ya. Está más cortito. Eso, ma, ahí pegaditos. Abrazados. Del MCU, en Infinity War, ¿en qué planeta está la Soulstone y Red Skull? ¿Eres? En el planeta... ¿Y se los fue como dijo a él? Ma, así no me fue eso, plomo. Charlie, hay una ayuda, Charlie. No, 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 está bien. Bormir, en el... Ok, esto es de DC. Iron Man es la primera película del MCU. ¿Cuál es la primera película del universo extendido de DC? Bueno, tiene que ser Superman. ¿Cuál? Superman. Excelente. 2-0, man. 2-0, sí. Excelente. Del Señor de los Anillos. ¿A dónde deciden marchar los rojirrim para defenderse del ataque de Saruman? Segunda película. ¿A dónde qué, perdón? ¿A dónde marchan los rojirrim para defenderse del ataque de Saruman? Segunda película. Al abismo de Helm. ¿Ah? Al abismo de Helm. Al abismo de Helm. Dos a uno. ¿Qué le va a decir? Pero no. The Game of Thrones. Facilita si la vieron. Sí. ¿A qué le tiene miedo Sandor Clegane, el perro? Al fuego. Al fuego. Dos a dos. Dos a dos, madre. Peleado, man. Excelente. Del Hobbit. Aprovechando que está el hombre ahí firmando, man. Ah, ya, pero en el fondo. Sí, sí, sí. No, no, no aquí. Más allá. El Hobbit. Después de la muerte de Thorin, ¿quién se convierte en el rey de Erebor? De Erebor, de la montaña solitaria. El primo. Que llega montado en un chancho. Que tiene el pie de hierro. Más. Daim 2. Daim 2. Más, la primera vez de la lengua. Está bien. Del Señor de los Anillos. ¿Cómo se llama el lugar en el que el rey brujo apuñala a Frodo? ¿Acepto inglés, español o élfico? Esa es la primera película. Sí, sí, donde apuñalan a Frodo. La torre de... No. No. Encima de los vientos. En Harry Potter. No, vamos a ver. Ok. Dragon Ball. ¿Qué personaje muere para que Goku se convierta en Super Saiyajin por primera vez? Vegeta. No. Krillin. Krillin. 3 a 2. No. Sí. No fue Vegeta. Madre. Freezer explota a Krillin. El más enoja. Se pone amarillo, madre. No es cierto. No fue Vegeta. De videojuegos. ¿Cómo se llama el personaje principal de Halo? Más de Chile. 3 a 3. 3 a 3. Está peleado, madre. Sí. En Star Wars. Está. ¿Cómo se llama el planeta que es la capital del imperio? No. No. Kurusan. Kurusan. 4 a 3, madre. Se lo van a llevar, madre. Anime. Facilita. ¿Nombre del protagonista de Bleach? Ichigo. Ichigo. Seguro de la taza, madre. Le dio vuelta. Le dio vuelta la vara, madre. Pura vida. Buena nota. Segundo día de la Comic Con. Vamos con el primer round de la Trivia Geek por una taza del Garaje del Medio. El primero que responde a cinco preguntas correctas, se gana la taza. Ok. Ahora sí. Primera pregunta del MCU. ¿Cómo se llama el mejor amigo de Peter Parker? Net. Net. 1-0. Harry Potter. ¿Quién mata a Sirius Black? Ah, sí. Bellatrix. Bellatrix. 2-0, madre. 2-0. Vamos a ver. En Disney. Nombre, nada más. No sé, el apellido no importa. En Monsters Inc. ¿Cómo se llama la novia de Mike? ¿Sale? 3-0. Mike. Metete en la vara, madre. El de la honra, aunque sea, madre. Tiene mucho tiempo el hombre. De DC. Facilísimo. ¿Cómo se llama el actor que interpreta a Aquaman? Dice un garzón, mamá. 4-0, madre. ¿Me lo volvió? 4-0. Una más. Vamos a ver. De Harry Potter. ¿Cómo es el hechizo? ¿Cuál es el hechizo que te defiende contra los dementores? Espectro Patrullos. Madre, 5-0, madre. Pero lo tarrearon. Me lo volvió. Manny se gana. Ah, perdón. ¿Y era Manny contra? Esteban. Contra Esteban. Y Manny se lleva la taza. Pura vida, mamá. Buena nota. Seguimos en la Comic Con. Estamos haciendo la trivia. Preguntas del garaje. Y el que responde a 5 preguntas correctas. De primero se lleva esta taza del Mandaloriano. Estoy con... Estoy con... Génesis. ¿Perdón? Génesis. Génesis y... Julián. Génesis y Julián. Perfecto. Por aquello, entre más duro respondan mejor para que agarre bien el sonido. Entonces, vamos a ver. Las preguntas son de velocidad, entonces es como el que responde primero, ¿verdad? Ok, ok. Ok, perfecto. Primera pregunta. De Shrek. En español, ¿quién hace la voz del burro? Eugenio Derbeza. 1-0. Ganando Génesis. De DC. Ay. De DC. Del universo de DC. En la Liga de la Justicia de Zack Snyder. Steppenwolf. ¿De quién es tío? De Darkseid. Darkseid. Excelente. 1-1. Empatados. De Frozen. En Frozen, ¿cómo se llama el venado? Ven. ¿Cómo? Ven. Sí, ven. Pero se la ropa yo. Sí, sí, sí. Dos a uno. Ahí está. Ahí está el supernatural. ¿Hora de aventura? ¿Qué asco? Sí. En hora de aventura, ¿cómo se llama la elefanta? Tronquitos. 3 a 2. 3 a 1. 3 a 1. 3 a 1. Ganando el hombre. Videojuegos. ¿Cómo se llama el Pokémon Starter de agua de primera generación? Squirrel. 4 a 1. Casi se lo lleva ya. Vamos a ver. Del universo cinematográfico de Marvel. En inglés, ¿quién hace la voz de Rocket Raccoon? Sale en The Hangover. No, está bien. Bradley Cooper. Siguiente. Fácil, del MCU. ¿Cuál fue la primera película del MCU? Iron Man. Perfecto. Se gana la taza entonces. Purísima vida. Muchas gracias. Buena nota. Seguimos con la trivia del Garaje del Medio en Comic-Con Costa Rica. Y hoy tenemos a... Luis Barrantes. Luis Barrantes y... Oscar Barrantes. ¿Cómo? Oscar Barrantes. Y a Oscar Barrantes. Familia, supongo. Hermanos. Hermanos. Madre, no se parecen tanto. Sí. Más o menos. Bueno, está bien. Yo no sé si los ojos son iguales. Los ojos son iguales. Ok. Lo demás no. Excelente, ¿no? Batalla hermanos. Ese me gusta. Y me pidieron que les haga preguntas solo de Star Wars. Entonces, ya saben, el primero que responda cinco correctas es el que se lleva la taza del Garaje del Medio. Vamos a ver. Primera pregunta de Star Wars. ¿Cómo se llama el planeta de la capital del imperio? La tuya. No. ¿No? ¿Cuál otra será? No. Está bien. La capital del imperio es Coruscant. Siguiente pregunta. En el libro de Buffett. ¿Vieron el libro de Buffett? Sí. Ok. Vamos, vamos a ver. ¿Cómo se llama el Wookie? Ay, mal. Puede ser el nombre o el apodo. No importa. Ay, sí. No importa, mal. Ya hace poquito me la tiró otra vez, madre. Madre. Está bien. No, mal, mal. Black presentan. ¿Sí? Sí, Star Wars. Madre. 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 Star Wars, yo les... Bueno, está bien. Entonces lo voy a variar. Voy a seguir variando. Entonces. De cualquier parte. De anime. Sí, sí. Bueno, de anime. Ok. De anime. ¿Cómo se llama el Shinigami de Death Note? ¿Qué vas a ver? No. 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 Una fácil. De Dragon Ball. ¿Qué personaje se muere para que Goku se convierta en Super Saiyajin por primera vez? Krillin. Perfecto. Excelente. 1-0. Ya, ganando. Del MCU. Español. Del universo cinematográfico Marvel. ¿Cómo se llama el libro con el que termina Wanda en WandaVision? El libro de magia negra. Aquí usted le pregunta, Mara, que yo no sé qué ha visto, Mara, y esa ahora va a mi cuadra. ¿El libro de magia negra de Wanda? El Dark World, Mara, el... Vamos a tener que contener en la próxima. Prácticamente, va a 1-0, ¿eh? Excelente. Sí, sí, va ganando. Sí, sí, va a 1, ¿eh? Dos, uno, cero. Voy a entrar, yo voy a entrar, entonces. Voy a entrar. Eh, la próxima a usted, Mara, entonces. Fácil. Eh, vamos a ver. ¿De Hora de Aventura? No, este no. Muy difícil, no la van a pegar que va. Fácil, del universo de Marvel. ¿Cuántas? Eh, del universo cinematográfico. ¿Cuántas piedras del infinito son? Cinco. ¿Cinco? ¿Cinco? ¿Seguro? Cuatro. ¿No? ¿No? Cinco, seis, siete. ¡Seis! Seis. Bueno, yo no estaba votando. Ok. ¿Cuál es el juego de video que está jugando Thor en Endgame? A ver, te han ido a la película. ¿No? ¿Quién ha visto esa película? Mara, qué duro, mara. ¿Qué me gusta el polívar? Es que, Mara, están fáciles, mara. Ni Marvel, ni... ¿Por qué no preguntó algo de LOL? Sí, me dijeron que de todo, mara. Vamos a ver. Ok, de Harry Potter. ¿Cómo se llama la lechuza? Mara. A fe... A fe... A fe... No, sí, no, mara. Qué duro que está esto. Mara, necesitan equipo, mara. Hágan equipo. Mara, que ustedes lo agarran abajo. Mara, ¿cómo fue la pregunta? ¿Qué, cómo le dicen de niña a Jinx? No, no. ¿Powder? Powder, de verdad. Mara, terrible, mara. Está cerca, está cerca. Lo vamos a dejar al que pegue tres, porque esto está complicado, mara. En el señor de los anillos. No. ¿Juego el calamar? Juego el calamar. Sí, no la ves, tú. Mara, qué duro, mara. Ok, ok, de videojuegos, mara. ¿Cómo se llama el personaje principal de Grand Theft Auto San Andreas? Ok, ya, gracias. Dos a cero. Uno más y se lo lleva, mara. Carl Johnson, mara. Perfecto, otro. Videojuegos, ¿cómo se llama la personaje principal, la protagonista de Horizon Zero Dawn? ¿Cómo se llama el personaje principal de Halo? Master. Sí, 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 Master Chief. Listo, mara. Tome, mara, de consolación. Este fue, mara, esta fue trivia de adecuación curricular totalmente, mara. Está bien. Pura vida, mara, buena nota. Gracias por jugar, mara. Seguimos con la trivia del Garaje del Medio. El que responde a cinco preguntas correctas se lleva esta taza del Garaje del Medio del Mandaloriano. Primera pregunta del universo de Marvel, del universo cinematográfico. ¿Quién mató al rey Te Chaka en realidad? El soldado del invierno. ¿Ah? El soldado del invierno. No. ¿No? No fue el soldado del invierno. Fue, fue Hydra. ¿Ah? Hydra, no. No, no fue Hydra. No, no fue Hydra. Hicieron creer que fue el soldado del invierno, pero no fue, no fue Winter Soldier. Ah, este ma, fue puta. El varón. El varón. El varón Simo. ¿Varón Simo? Qué pena, por cierto, no les pregunté los nombres con quiénes están participando. Arón. ¿Aarón? Cristina. Y Cristina. Seguimos con Arón y Cristina. Cristina va ganando 1 a 0. En el Señor de los Anillos. ¿Cómo se llama la fortaleza de Saruman? No, esa es la de Saurón. Yo ni siquiera lo vi. ¿Eh? No, 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 no. Ancestral. La Ancestral. 2 a 1, ¿verdad? Sí. 2 a 1. Excelente. Del universo de DC. Del universo cinematográfico de DC. ¿Cómo se llama el personaje que va a interpretar a la roca en una futura película? Black Adam. Black Adam. 2 a 2. Se empató esta vara. Señor de los Anillos. ¿Quién es? Ah, ok, ok, vamos a pasarla, vamos a pasarla. Está bien, sí. Yo no tengo nada de eso. De Shrek. Yeah. ¿Cómo se llama el villano de la primera película? 5 a 2. No, 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 no. 5 a 2. 3 a 2. A ver. De anime. En la película Mi Vecino Totoro, ¿dónde está la mamá de las niñas? No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, está bien, en un hospital. Videojuegos. ¿Cómo se llama el personaje principal de Dios de la Guerra? Kratos. Kratos. 3 a 3. Madre, está peleadísima esta. Está peleada. No, que eran 3 y ganaba ya. No, a los 5. Es que ellos eran de ecuación. Ah, bueno. Cuando da juego. Cuando da juego. Pero a ver. De ecuación. De Harry Potter. Ay, no. ¿Quién traicionó a los papás de Harry Potter? Ay, su puta. La rata. ¿Cómo se llama este personaje? Empieza con P. Sí. 3. 2. No, ya. 1. Peter Pettigrew. Pero yo es bien más. Era la rata con la gusana. Peter Pettigrew. Igual de Harry Potter. No, vamos a buscar algo más. No, vamos a buscar otra. Señor de los anillos. No, todo necio. No, mentira. Nos hizo. En Hora de Aventura. ¿Cómo se llama el pingüino del rey helado? Póntale. Póntale. Este más es muy educado. Levanta la mano. Sí, sí. Aquel más fuerte gana. 4-3, ¿verdad? No. 4-3. Pero no levante la mano más. Tírela nada más. Vamos a ver. ¿Qué es el reggaetonero? De hombres X. ¿Cuál es el nombre? O sea, no el nombre de superhéroes, sino el nombre nombre. El nombre civil, gracias. Esa es la palabra. El nombre civil de Cíclope. Uy, madre. Está duro, sí. ¿Ya se lo sabe? No, sé. Sé que lo sabía, pero ahorita no. Ok. Scott Summers. Scott, sí. Del universo cinematográfico de Marvel. ¿Cómo se llama el amigo latino de Ant-Man? ¡Bien! ¡Ay, madre! ¡Me puta! ¡Ay! 3, 2, 1. Luis. Luis. ¿4-3? ¿4-3? 4-3 bajo todavía. ¿Son unos? No. Ok. ¿En The Office? No. ¿No? Ok. ¿En Duna? Me dormí. Ok. ¡Madre! ¡Es buenísima! Es buena, es buena. Sí, sí. A mí me encanta, pero bueno, no me importa. Está bien. Está bien. En el universo de Marvel, ¿cómo se llama el mejor amigo de Peter Parker? Ned. Ned. 4-4. 4-4. 4-4. Sí, sí. Ella lo dijo primero. Y él y a... Ah, él y a... Ah, él y a 4. Ah, no. Son tus 5. ¿Ya ganó? Sí, sí, sí. Ya ganó 5 a 3, entonces. ¿Qué dieron? Pura vida. Muchas gracias por participar. Pura vida. No preocupes. Seguimos con la trivia del garaje del medio y hoy vamos a hacer uno especial porque es de 3. El primero que pega es 5. De ellos 3 que estoy con... Joseph. Joseph. Matías. Matías. Leo. Y Leo. Tira, mayas morales. Son preguntas geeks de todo un poco, así que vamos a empezar. El primero que haga 5. El primero que llegue a 5. ¿Qué? Primera, de Harry Potter. ¿Cómo se llama la lechuza? Hedwig. Hedwig. Primera ahí. Señor de los anillos, ¿a qué personaje es que Theoden llama Cuervo de la Tempestad? Segunda película. Segunda película cuando llegan a Medusel y llegan a hablar con Theoden y Theoden está ojo del hechizo de Saruman. Ah, ¿a Arako? No. Gandal. Gandal. Está bien, ma. Sí, aquí dice Lady Diaba. Disney. Ponga atención, madre. No se distraiga porque se pierde la pregunta, madre. Disney. Sí, métese un poquillo ahí. Buenísimo. Disney. ¿Quién entrena a Hércules para convertirse en héroe? Nombre. Uy, uy, uy. Ah, es el sátiro. Sí, yo sé. Es el sátiro. Phil. Phil. 2, 1, 0. Sí. Madre. Está fea la cosa, madre. Del universo extendido de DC. Estos son solo películas, por aquello. O sea, no le entran los cómics. Ah, bueno. Del universo de DC. ¿Cómo se llama la isla de las Amazonas de Mujer Maravilla? No, yo no sé. ¿Amazonas? No. Empieza con T. ¿Qué? De Celia, de... ¿Tres? No. No. Termisira. Este, cuando está fuera de cámara, sí se la sabe, madre. No pasa. Pues está en la cámara, es que se le olvida. Es el party, es el party. Me pone nervioso. Star Wars, facilísima. Este es de velocidad. ¿Quién lo responde primero? Porque los tres se la saben. ¿Cuál es el verdadero nombre de Baby Yoda? Brogu. 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 Lo dijo primero. Brogu. Brogu. 2, 2, 0. También de Star Wars. De la nueva trilogía. ¿De quién es nieta Rey? De Palpatine. Lo dijo primero, me voy a ver. 3, 2, 0. Harry Potter. ¿En qué animal se transforma McGonagall? Gato. Gato. 4. Este más está duro, ¿no? Está bueno. Está bueno. Está bueno. Está bueno. Está aquí uno los millones de veces. Voy por una difícil que está por aquí. Ni la voy a buscar, pero sé que ahí está. Ya me canten de la pizza. Dele, dele, man. Entregue la pizza. Péguense un toquecillo nada más. Es que ya este más ya se está quitando las varas. Ahora sí. Ahora le ponte. Ya estoy nervioso. Voy a tirar preguntas difíciles. Porque este más está... ¿Qué va? En Guardianes de la Galaxia 2. ¿Cómo se llama el personaje que interpreta Sylvester Stallone? Ay, no. ¿Qué tal? Ay. Es el jefe de... ¿De los otros Ravagers? No sé. Sylvester Stallone es uno de los guardianes originales. Sí, pero no sé cómo se llama. Ay, para poder ser difícil, man. No. Starhawk. No. Otra. Señor de los Anillos. ¿Cómo se llama el hijo de Theoden? Teodoro. No. Teodoro. Casi madre. Teodoro. 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 Teodoro del hombre allá sabíamos. Siguiente pregunta entonces. Y este más está por ganar, ya. Ay, Dios. Yo sabía que era así, man. Señor de los Anillos. No, porque mucho de Señor de los Anillos. Sí, mejor no, porque este más... Una fácil. Anime. Nombre del protagonista de My Hero Academia. De Deku. De Deku. De Deku. Nombre original. De Deku. No, no, Deku. De Deku. Isuku. Sí, sí, sí. Está bien. Este más uno. Cuatro. Cuatro, dos, uno. Está bien, madre. Así no se ve en blanco, madre. De anime. En el viaje de Chihiro o Spirited Away. Sí, sí, sí. ¿En qué se transforman los papás de Chihiro? En cerdos. Cerdos. Cuatro, dos, dos. Remontando, madre. Qué bueno. Ya, ya, ya. Es que eso eran las pizzas. Eran las pizzas. Es que le abrieron al apetito. De Disney, madre. Y esta es una pregunta, madre. Para el que tenga sobrina la pega, madre. Porque es de Frozen. Ah, sí. ¿Cómo se llama el reino de Anna y Elsa? Ellender. Algo así. Ellender. ¡Uy! Por ahí anda. Sí, Ellender. Algo así. ¿Cómo es? Elder Ring. Elder Ring. Eso es un juego, madre. Sí, es como Ellender. Ellender. Algo así. Pasemos, pasemos. Está bien. ¿Cómo se llama ahí? Arendale. Casi, casi, madre. De Star Wars, facilito. ¿De qué metal se hacen las armaduras mandalianas? ¡Esta! Primero, ¿ah? Porque así me bota todo, hombre. Pero es que en realidad lo dijeron los tres a la vez. No, pero este malo dijo primero. Este malo fue más convivio. Yo a él le creí. No lo sé. 4-3-2, madre. Y solo falta uno. Claro, y de realidad igual. ¿Cómo se llama? Del universo de Marvel. ¿Cómo se llama el actor que interpreta a Yondu? ¿Yondu? No, actor es... No. ¿Yondu es el de... El de The Walking Dead también. Meryl. ¿El que hace a Ariel? No, Meryl. El hermano de Ariel. No. Está bien, madre. Vamos a la siguiente. Este es Michael Rooker. ¿Cómo se... De Duna. ¿Cómo se llama el planeta desierto conocido como Duna? No, no la vi. No la vi. No. Hacemos. Ah. Yo la vi con él. Arrakis. Del MCU. Esta es Bacilona. ¿Cómo se llama el musical de los Avengers que sale en la serie de Hawkeye? Ahí está. Ahí está. ¿No? Uy, yo sí lo vi. Mare. Llévelo a cuatro. Sí. No sé. No sé. No eran los Vengadores. ¿No eran los Vengadores exactamente? ¿Cómo se llama? Los Vengadores. No lo sé más. Rogers The Musical. Ah. Sí, es cierto. En honor al que era un hombre. De anime. Al inicio de My Hero Academia. Maravilla. ¿Quién es el héroe número dos? Endeavor. Endeavor. ¿Qué asco? 433. 433. 433, ma. Esta está buenísima, madre. Qué madre, madre. Qué madre. Está vendiendo ese. Videojuegos. Ajá. ¿Cómo se llama el personaje principal, la protagonista de Horizon Zero Dawn? De Horizon... Ay, 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 ay. ¿Tocoles, eh? Es de nuevo. Ya me asombraron, así que no canales. ¿Cómo estás, güey? ¿Todo bien, ma? De la vida. No se aguantó. No, ma. Gracias. Ok, de Harry Potter. ¿Cuántas maldiciones imperdonables hay? Tres, 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 tres. Sí, este patado para mí. Cinco y cuatro, sí. Se la lleva ya este, ma. Se le complicó al final, ma. Buena nota. ¿Ustedes cuánto van? Cuatro. ¿Van cuatro a cuatro? Cuatro, tres. ¿Me queda una taza, ma? ¿Me queda una taza, ma? Prima, primo. Se lo va a beber, ma. El de Zenitza. Excelente. Ya te lo doy. Ya te lo doy. Ma, voy a hacer la muerte súbita entre ustedes dos porque me queda una taza. Ya. Ya, eso es lo mismo. ¿Saben de ese? Sí. Sí, lo mismo que él sabe, lo mismo que yo sé. Ya, ya, ya. Ok. Dios, me perdí. Ustedes quedaron cuatro a cuatro. Entonces, voy a dar una taza más. A ver, no sé, eh, voy a buscar una pregunta. Es más, ¿de qué quieren que les pregunte? Star Wars DC, pónganse de acuerdo. Star Wars. Star Wars. ¿Acepta Star Wars? ¿Ustedes más? Sí, lo va a hacer. ¿La acepta? Ok. Nombre, no apellido. Nombre del papá adoptivo de Leia. Papá de Leia Organa. De Leia Organa. De Leia Organa. Se lleva la taza extra el hombre. Me lo preguntaron ayer. Bueno, gente, esas fueron todas las participaciones de las trivias del Garaje del Medio en la Comic Con Costa Rica 2022. Espero que les haya gustado. Yo, en serio, no tienen idea cómo lo disfruté. Una de las cosas que más me gustó, y particularmente después, cuando me puse a ver los videos, a repasarlos, a editarlos y demás, era ver la actitud que tenía la gente cuando les estaba haciendo la trivia. Vos los veías que se agarraban el pelo, que se hacían para un lado, que se hacían para el otro. La gente que estaba, además, a los lados, en algunos casos se involucró y hasta aplaudieron en un par de ocasiones y todo. Y, pues, de verdad, tengo que decir que, al menos para mí, fue una experiencia muy bonita. Espero que también lo haya sido para todos los participantes. Sí les voy a pedir un par de cosas. La primera, que creo que es la más importante, es que si ustedes conocen a alguno de los o las participantes, por favor, háganles llegar este video, para que vean que de verdad lo subimos y para que se puedan ver compitiendo en la trivia. Y la segunda, que es el legítimo call to action, es decirles que me encantaría que me dejen en los comentarios cómo sienten que les habría ido a ustedes con las preguntas y qué les pareció la dinámica. Tercero y final, y porque las cosas buenas van de a tres, decirles que ojalá, si les gustó este video, no olviden dejar un like por ahí. Si están hasta aquí al final con este video que quedó tan largo, es que de verdad que lo disfrutaron. Y de verdad, muchas gracias por su apoyo y por seguir este canal. Y bueno, yo soy Alejandro del Garaje del Medio. Con esto me despido. Nos vemos la próxima con otro video. ¡Git Pura Vida! ¡Chao!